Buenas tardes con todos espero que me escuchen hoy día vamos a dar inicio al curso al primer curso regional especializado de delitos ambientales, tratamiento de los principales delitos que aquejan la zona norte del Perú este evento viene siendo realizado por la coordinación entre DAR Derecho Ambiental y Recursos Naturales la ONG que viene llevando viene llevando algunos eventos académicos aparte también ellos ven temas sobre legislación, gestión ambiental a nivel nacional yurizambiental quien su persona le habla es el gerente general y también el colegio de abogados de la libertad entre esas tres instituciones estamos organizando este este curso este evento que inicia hoy día 8 de noviembre y finaliza el 19 de de noviembre como ya saben los horarios van a ser estas sesiones de 6 a 8 de la noche y este esperamos que estén todos este presentes en todas las sesiones ¿no? como es de saberse estos estos temas son a veces muy poco vistos o muy poco tratados de repente pero son de mayor o de gran importancia en la actualidad ¿no? por lo que se está viendo por toda la problemática ambiental que se está viendo en en nuestro país y también en otros países ¿no? bueno espero que el curso sea a su agrado pueden hacer ustedes algún alguna este pregunta a los ponentes en el transcurso del de esta semana en el curso también alguna consulta a través del chat o a través del micrófono aparte de ello se va a hacer también cuestionario de cada sesión se les va a hacer llegar a todos un usuario y contraseña del aula virtual de Jurisambiental donde van a poder disponer del material el cuestionario de cada sesión también hay un examen final y también del video de la clase completa ¿no? también van a tener este a disponibilidad de repente material adicional de las diapositivas algunas por ahí bibliografías ¿no? para que lo puedan tener de uso para su provecho tanto en su vida profesional o de repente también para que podamos tenerlo presente ¿no? bueno vamos a dar inicio a la primera sesión la primera sesión que vamos a tratar hoy día está a cargo del doctor César Gamboa quien él va a este va a exponer hoy día la primera hora la segunda hora lo va a hacer la doctora Iris Olivera Gómez la razón es porque el doctor César Gamboa tiene un tema urgente que tratar después de las 7 entonces para ello la doctora Iris la va a le va a suplementar esa vez para que pueda seguir el tema ¿no? entonces el tema de hoy que vamos a tratar es este sobre los aspectos o los como la introducción al tema de los delitos ambientales las problemáticas que se vienen dando entonces el día de hoy tenemos al doctor César Gamboa él es abogado y doctor en Derecho y Ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es magícer en Derecho Constitucional con estudio de especialización en Ecuador Argentina Costa Rica España referido a lo que es derechos humanos y medio ambiente también es profesor de docencia continua investigador del grupo de estudios ambiente y sociedad GEAS del Instituto de la Naturaleza Tierra y Energía INTE de la de la de la Universidad de la Universidad de la Universidad Católica del Perú también es docente adjunto desde el 2021 en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica actualmente él es el director ejecutivo de la Universidad Peruana de Derecho Ambiente y Naturaleza de Recursos Naturales DAR cuyo fin prioritario es promover como les mencioné el desarrollo sostenible de la Amazonía y también él es miembro del Consejo Internacional de Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Interactivas EITI 2016-2022 y como les dije lo va a suceder luego es la doctora Iris quien es abogada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y bachiller en Derecho y Ciencia Política de la misma Casa de Estudios cuenta con más de 13 años de experiencia en el trabajo de organizaciones indígenas y comunidades nativas de la Amazonía promoviendo sus derechos colectivos y la mejora de políticas públicas aplicando los enfoques de la gobernanza y la infección forestal actualmente trabaja en temas relacionados a la prevención y persecución de delitos ambientales así como mecanismo de protección de defensores ambientales de la Amazonía bueno vamos a a dar el paso ahora al al doctor este César Gamboa para dar inicio a la sesión muchas gracias buenas tardes se me escucha bien ¿no? sí muy buenas tardes con todos muy buenas tardes César agradezco a Iuris Ambiental y al Colegio de Abogados la invitación para desarrollar este curso esta iniciativa que me parece muy importante ya que son temas que poco a poco vamos conociendo creo que el cerrito rumrum acá en Lima genera un gran debate público dado como la naturaleza y sobre todo en este caso un tipo de especie es afectada por por el mercado por la sociedad incluso por la poca información que tenemos sobre sobre el medio ambiente ¿no? y sobre ciertas especies que son muy importantes representativas o incluso endémicas pero que son reconocidas en nuestro país y en la humanidad como un gran aporte que hace el Perú a toda la comunidad internacional entonces yo voy a tratar de ser breve como ya les explicaron espero que se esté viendo mi presentación voy a estar solamente una hora porque tengo un inconveniente personal que atender y entonces nos vamos de lleno porque ya hemos perdido unos minutos minutos la primera sesión de este curso es una sesión introductoria ¿no? que invita que trata de seducir no soy un gran seductor pero por lo menos la información que vamos a presentar es la idea de introducirnos al tema de los delitos ambientales finalmente ¿no? y creo yo que es importante tomar el contexto en que se desenvuelve porque no es como operadores como abogados como operadores de justicia seguramente aplicar la norma no es lo único que hacemos sino también entender el contexto y cómo esta norma se subsume dentro de no solamente un contexto social o político sino también económico y cultural ¿no? entonces es importante entender y manejar ese contexto para el desarrollo normativo ¿no? entonces vamos de lo macro a lo específico y a mi colega Iris Olivera les hablará ya específicamente de esta introducción de los delitos ambientales del bien jurídico protegido entre otros temas ¿no? yo les hablaré un poco del contexto la verdad que no me voy a detener tampoco pero estamos en un contexto de lo vivimos nosotros en Perú de polarización pero si nos vamos a otros marcos regulatorios u otros países estamos viendo una suerte de desgaste de la democracia ¿no? del régimen político de la desconfianza de las autoridades no es necesario leer a algunos autores peruanos como Vergara o Eduardo Darján para entenderlo hay estudios de otros especialistas a nivel mundial hay una serie de índices sobre la democracia sobre la gobernanza sobre el estado de derecho que nos indica que por percepciones y por resultados la población se aleja o se encuentra frustrada o se aleja de la democracia como un régimen común y la democracia como el estado de derecho como la gobernanza como los principios de buen gobierno finalmente relacionado a la aplicación ambiental y relacionado a la aplicación del derecho penal ambiental si se quiere decir así está sufriendo obviamente de desconfianza ¿no? hay una tensión permanente entre estado y mercado hay una tensión permanente entre inversionistas o inversiones y derechos de comunidades por ejemplo hay una tensión permanente entre promover la transparencia la idoneidad de las normas o de las decisiones políticas versus altos casos de corrupción que hemos vivido en los últimos en los últimos digamos en los últimos cinco o diez años pero quizás en el caso pero no lo hemos vivido casi toda nuestra vida democrática ¿no? no tenemos que irnos hasta los contratos del siglo diecinueve sino básicamente en los últimos años malos negocios que se han hecho con respecto a los recursos naturales o a la construcción de obras públicas entonces yo voy a teorizar y vamos a hablar de lo que vendría de ser el gorro de un elemento de contexto que es la construcción del derecho ambiental y la construcción del derecho ambiental si se los resumo para si es que no llegamos hasta ese punto parten de dos fuentes una fuerte normativa jurídica de que la comunidad internacional después de las cartas de Naciones Unidas en mil ochocientos mil novecientos cuarenta y cinco después de la segunda guerra mundial se da cuenta que es necesario regular ciertos bienes comunes ciertos bienes de la humanidad y entre esos está la naturaleza y el medio ambiente y la otra fuente son los conflictos socioambientales son esta superposición de derechos que se producen permanentemente y que lo vivimos en el caso peruano en el sector minero en el sector de hidrocarburos o cuando alguna edición pública se quiere dar y afecta al derecho de tercero muchas veces un tercero en este caso por ejemplo comunidades que han sido excluidas que han sido tratadas bajo un régimen de discriminación formal y no formal que termina obviamente por muchas veces impedir que se desarrollen estas inversiones y obviamente que la calidad de vida de estos ciudadanos de estos actores locales se mejore por ejemplo entonces vamos a hablar de la primera fuente que es el derecho internacional ambiental este parte nosotros vamos a conocer como una serie de mandatos de optimización que se van construyendo ustedes deben haber escuchado ya el principio de prevención el principio de precautorio la responsabilidad ambiental o internalización de costos muchas veces pero este parte de ciertos supuestos que hay que tenerlos claros primero una obligación del Estado por proteger el medio ambiente ese es un elemento trascendental se inicia con la declaración de Estocolmo hay algunos antecedentes previos pero se establece como un principio de derecho internacional ambiental en 1972 segundo tenemos el modelo de desarrollo sostenible que es también otro principio que se establece con el informe Brunland del año 87 de 1987 un informe que es entregado a Naciones Unidas que finalmente establece el principio su contenido es el principio intergeneracional señala que aquel sociedad que es sostenible es aquella que satisface sus necesidades actuales sin afectar las necesidades de la futura generación con la declaración de Río del año 92 se establece el concepto del derecho medio ambiente sano y equilibrado es decir ya no estamos hablando de una obligación estatal sino estamos hablando de un derecho subjetivo de un poder una facultad que puede tener un individuo de gozar de apreciar en las distintas facetas que tiene esa relación entre el sujeto y el objeto que es la naturaleza y el Estado está obligado a proteger a conservar esa relación entonces estamos hablando de un derecho fundamental y bueno últimamente ustedes deben haber escuchado sobre todo las condiciones ecuatorianas bolivianas incluso una sentencia de la Corte Constitucional colombiana del año 17 si no me equivoco del 2017 señalando la subjetividad de la naturaleza tanto el concepto de sumo causal derecho a la naturaleza la pachamama y bueno la sentencia de la Corte Constitucional colombiana están en esa óptica de que el sujeto ya no es solamente el ser humano sino todos los seres vivientes y por tanto tienen el mismo siendo un centro de imputación de derechos y deberes de manera ficto es el ordenamiento jurídico tiene un mandato de reconocer ese centro es difícil porque obviamente ese centro no tiene voluntad y bueno hay descripciones de esta visión pasar de lo antropocéntrico que es el derecho a lo biocéntrico darle una visión plural a lo que sería una configuración de una comunidad mucho más compleja pero lo que nos importa es cómo ha ido estos principios desenvolviéndose en la sociedad actual Pierce, Macandria y Barbier y otros científicos otros expertos en sostenibilidad comenzaron a establecer ciertos principios que después van a desembocar en lo que nosotros ahora conocemos como objetivos los objetivos de desarrollo sostenible que fueron suscritos por Naciones Unidas del año 2015 pero para llegar a ello entre los 90 y 2015 pasaron una serie de procesos y instrumentos internacionales que fueron recogiendo estos principios de sostenibilidad no me voy a atener porque obviamente el tiempo es tirano pero podemos mencionar algunos para que ustedes los tengan claro de por qué a veces puede haber una conexión entre sostenibilidad el tema ambiental y el tema social o el tema de sostenibilidad y el tema político esto ya ha sido teorizado no es un capricho de argumentaciones por ejemplo la sociedad civil o incluso organizaciones indígenas sino que debe ser parte del marco teórico que autoridades políticas o operadores de justicia tienen que muchas veces desarrollar y en el caso de nuestro país el tribunal concesional ha ido desarrollando sobre todo en la década del 2000 al 2010 una serie de contenidos relacionados a la sostenibilidad entonces estos cuatro principios responden a hechos básicos no vamos a detenernos pero por ejemplo una sociedad insostenible o una sociedad sostenible es la que debería evitar un declive no razonable de cualquier recurso por ejemplo las machas en el litoral peruano o por ejemplo el algarrobo en el norte o cualquier especie que se vea afectada por una irracionalidad económica que no permita la capacidad de resiliencia de la especie es obviamente una actividad insostenible o un daño significativo a los sistemas naturales por ejemplo la contaminación por actividad de exploración en el Golfo de México o la British Petroleum Company o los derrames de petróleo en Kunirico o en el norte peruano más de 5.000 o 7.000 barriles de petróleo en los últimos años son varios ejemplos de contaminación que están en función de ese principio el tercero está relacionado a las energías renovables como por poner un ejemplo sencillo la matriz energética peruana es decir el consumo por ejemplo de electricidad de alrededor de 6.000 megawatts anuales recuerdo ya el número la mayoría está compuesta por consumo de gas natural y petróleo y por hidroeléctricas como la de Marañón y menos del 5% o casi llegando al 5% de energías renovables no convencionales como es la eólica o solar en el marco legal señalaban decreto legislativo 10.002 que ese 5% tenía que ser evaluado en los 5 años al finalizar los primeros 5 años de vigencia de ese decreto legislativo entonces en 2013 debió haberse actualizado y estableció una cifra mucho más ambiciosa y con las comunicaciones que se han mandado a la Secretaría de la Convención Marco de Cambio Climático señalando que el Perú quiere reducir su gas de efecto invernadero al 2030 en 40% esa cifra se debió haberse actualizado para aumentar el consumo de energías renovables no convencionales y reducir nuestra dependencia de los combustibles entonces como ven el concepto de sostenibilidad está relacionado a muchos quehaceres de nuestra vida diaria no solamente se queda en la parte de política sino también aterriza y afecta evidentemente en otras dimensiones el quehacer diario ¿no? una decisión de este tipo puede aumentar la tarifa eléctrica entonces es importante congeniar una serie de principios que vamos a ver más adelante no me voy a detener pero estamos ya ese recorrido que les estaba mencionando ¿no? desde la parte de principios del derecho ambiental que se van desagregando que van estableciéndose incluso reglas ¿no? que se van concretizando a través de reglas mucho más específicas de mandatos mucho más específicos para los estados yo me quedaría acá con la operacionalización de desarrollo sostenible a través de los ODS ¿no? a 2030 que fueron elaborados en 2015 que establecen cerca de 17 mandatos con subindicadores en cada mandato que están relacionados específicamente a cambios de del modelo económico de nuestros países ¿no? de a cambios que van a afectar las reglas de la oferta de la oferta de la oferta de la oferta y la demanda ¿no? ese principio liberal que es básico por lo cual muchas de nuestras economías que está establecida en la Constitución Peruana es digamos el punto de equilibrio de de desarrollo económico de la economía social de mercado se vería afectado por una serie de disposiciones que están establecidas entonces lo que quiero decir es que esto no significa que esto se cumple a rajatablas ¿no? que es todo un reto un desafío para para nuestros países de cómo implementar estos estos principios vueltos reglas y en en la economía y en la sociedad ¿no? entonces bueno ya hemos pasado a tener este marco teórico para ir nutriéndonos para después entender por qué los delitos ambientales son importantes bajo qué contextos el Perú se desenvuelve y por qué promueve ahora y no hace 15 o 20 años la necesidad de tener una política criminal en materia ambiental no solamente porque haya recursos de la de la cooperación internacional sino porque vemos una situación que se agrava ¿no? vemos que hay un bien jurídico que proteger en un contexto tan tan especial en el que vivimos bueno esta parte es todavía una parte teórica que algunos expertos están tratando de identificar cómo se cómo ha ido evolucionando el derecho internacional ambiental esta primera fuente que hemos hablado y afectando la regulación nacional los marcos regulatorios nacionales ¿no? entonces yo lo estoy llamando estamos hablando mire me estoy salteando declaración estocolmo 72 brunla del 87 declaración de río del 92 estamos hablando de toda una comunidad internacional que viene desde Naciones Unidas desde la carta de Naciones Unidas que va construyendo una serie de principios para proteger esa relación única entre el ser humano y la naturaleza entre el ser humano y el ambiente bueno este no es un proceso que no haya tenido matices ¿no? que no haya tenido una interacción ambivalente muchas veces ¿no? entonces a partir de los 90 lo que podemos conocer como hitos del derecho internacional ambiental o del derecho ambiental lo vamos a llamar lo estamos llamando algunos la vuelta de principios a reglas ¿no? cómo estos mandatos de optimización se vuelven reglas en el derecho nacional y yo les pongo acá un ejemplo no va a haber tiempo para tocar varios de ellos pero uno de ellos que es muy importante que es la enmienda Pelosi ¿no? que es un cambio normativo que se da en los Estados Unidos pero que afecta el mundo afecta a todo el globo ¿no? muchas veces hemos visto como una inición de ese gobierno siendo la primera bueno en ese momento siendo la primera economía y teniendo cierto poderío militar económico financiero etcétera afecta a los países como el Perú que son dependientes de la economía bueno de las reglas de la oferta y la demanda y de la economía internacional entonces esta enmienda lo que decía era que todo funcionario que estuviera que manejar algún tipo de decisión en el marco de la participación de los Estados Unidos en los bancos multilaterales tenía o estaba obligado a poder evaluar o contar en sus manos con un estudio de impacto ambiental 120 días antes de la fecha de la votación de la decisión si se aprobaba o no un préstamo para ejecutar un proyecto entonces soy americano estoy representando a los Estados Unidos con un porcentaje accionariado en el BOR en el Consejo del Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo y lo que me dice esta norma en la enmienda Pelosi es básicamente que si yo como representante de los Estados Unidos voy a votar a favor o en contra de un proyecto que manda Perú para construir una carretera o de una empresa petrolera como Camisea o Plus Petrol para poder establecer la planta de liquefacción disculpen alguien tiene el libro prendido que lo pueda pagar por favor muchas gracias entonces si quiero si esa empresa quiere recibir un préstamo la CIA americana va a tener que aprobarlo pero para aprobarlo dice esta norma 120 días antes tiene que tener el estudio ambiental que evalúa la viabilidad positiva obviamente de esa operación eso que se llama en otros en cualquier lenguaje en cualquier marco regulatorio el estudio de impacto ambiental entonces ese cambio produjo una serie de cambios en las instituciones financieras internacionales fue parte del consenso de Washington y finalmente lo que hizo fue establecer códigos de medio ambiente en todo el mundo que reconocían el carácter obligatorio y previo de los estudios de impacto ambiental antes de iniciar las operaciones de los proyectos de inversión entonces estamos viendo como un elemento de principio que es el principio de prevención se materializa en una regla concreta a través de una influencia de una economía tan grande como la americana y finalmente eso se irradia a todo el sistema de la comunidad internacional a través de instituciones financieras internacionales a través de los marcos regulatorios nacionales ojo no estoy diciendo que esto ha sido mecánico pero estamos hablando de una tendencia y de un proceso entonces estoy simplemente abstrayendo o aislando un hecho para entender esa correlación de un proceso que duró años no fue algo tan causal efecto en un corto tiempo de hecho en el caso de en materia climática no voy a tener tiempo de tocar pero en materia climática hemos pasado de principios a reglas y de reglas a principios y vamos a ver después otros ejemplos al respecto pero lo cierto es que en materia climática con la convención marco de cambio climático con el protocolo de Kioto se había establecido un acuerdo multilateral para cierto grupo de países de reducir la generación de gases de efecto invernadero que realmente nunca cumplieron o sea nunca esa medida fue efectiva puesto que China Estados Unidos en ese momento Rusia no quisieron cumplirlo ¿no? bueno eso llevó a que en el 2015 como un último intento se estableciera un sistema ya no multilateral sino unilateral a través de lo que se conoce como NDCs o contribuciones nacionales determinadas donde cada país decide ¿no? cuántos gases de efecto invernadero van a reducir al 2030 entonces Perú decidió hace poco el año pasado en diciembre el presidente Sábado mandó la comunicación a la secretaría señalando que íbamos a reducir al 40% y cada país ha dicho lo mismo la secretaría internacional de la convención el panel intergubernamental de cambio climático ha enseñado lo mismo sumando todos los porcentajes que se compromete cada país en reducir si eso fuera cierto si eso se lograra no vamos a reducir el aumento de la temperatura de 2 grados centígrados en los próximos 18 años lo que quiere decir es que el acuerdo de París hoy por hoy es un fracaso entonces hemos pasado de principios a la concreción de reglas Kioto nunca fue efectivo ahora hemos pasado nuevamente a principios donde cada cada país señala a través de las NDC es un carácter casi no vinculante de lo que va a ser que realmente también es inefectivo han aparecido en ese proceso de ya no estamos hablando de principios a reglas sino ahora de reglas a principios cambios en el derecho el fomento de marcos de autorregulación de carácter voluntario de estándares o mandatos de optimización donde el cliente el administrado finalmente decide y cómo va a cumplir los mandatos o las reglas ambientales esto puede ser positivo si es complementario a la regulación ambiental o negativo si es que la reemplaza totalmente quería mencionarlo porque hay una serie de iniciativas que se han ido promoviendo que son muy importantes siempre y cuando colabore o ayuden a mejorar por ejemplo los regímenes democráticos por ejemplo el cumplimiento del estado de derecho en materia ambiental por ejemplo otorgando o dándole mayor eficacia a la regulación ambiental etcétera vamos a detener por el tema del tiempo hay por ejemplo la experiencia de Leyte que es una iniciativa para la transparencia de las industrias introductivas o OGP que es la iniciativa de la promoción de un gobierno abierto transparente rendidor de cuentas es importante que entendamos que eso está en el marco sobre especialmente de la promoción del buen gobierno sobre todo en la gestión de los recursos naturales entonces cuando estamos hablando de reglas a principios esto se ha visto claramente sobre todo en los cambios que se han dado en los marcos de salvaguardas de las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo que básicamente son bancos que están compuestos por países Perú es o sea Perú es acreedor y deudor del Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo porque el Perú creó con los países estos bancos pero también recibe préstamos estos bancos y se vuelve deudor en función de los préstamos y para obtener un préstamo ya sea un país o una empresa en el grupo del Banco Mundial o en el BIT en el caso para las empresas privadas lo que lo que se necesita es cumplir con un marco de salvaguardas es decir no solamente es un préstamo que tiene obligaciones financieras de pagar con un tipo de tasa de interés muy baja sino también cumplir con ciertos mandatos relacionados a temas ambientales sociales a concretizar una serie de derechos dentro del lenguaje de estos bancos antes esto era reglas por ejemplo antes el banco estos bancos como el Banco Mundial o el BIT tenían personal o staff encargado del cumplimiento de estas salvaguardas a partir de una serie de cambios del 2011 ya 10 años en el caso del Banco Mundial 2015 en el caso del Banco Interamericano de Desarrollo 2020 este marco se ha ido debilitando lo que nosotros conocemos como flexibilizando generando mayor autorregulación es decir el cliente ahora va a proveer la información para que el banco evalúe el banco ya no va a hacer viajes a campo para verificar si es que lo que está diciendo el cliente es correcto o finalmente volviendo principios estas reglas ambientales que eran la obligatoriedad del estudio de impacto ambiental iba a ser necesario para que el banco apruebe o no apruebe un tipo de préstamo o el monitoreo de la fiscalización del cumplimiento de estas reglas ambientales sin embargo no podemos decir que es una tendencia ya cerrada que no tenga matices elementos que lo hagan peculiar porque en los últimos años también hemos encontrado una serie de reacciones que cambian este concepto de sostenibilidad no digo totalmente pero por lo menos que lo cuestionan hay cuestionamientos paradigmáticos como ya he mencionado los derechos de la naturaleza el suma la maldición de los recursos naturales que se ha mencionado que viene bueno de la tragedia de los comunes de Armstrong esta idea de cuestionadora del modelo liberal en el sentido de que la oferta la oferta y la demanda la regla es la que debe regular el mercado sin interferencia del estado la idea de que finalmente por ejemplo varios concurren en la tragedia de los comunes es que varios concurren a varios pastores concurren a una zona para poner una vaca y viendo que hay todavía suficiente campo uno de ellos incluye una vaca más y al día siguiente otro incluye otra vaca más y otro más y otro más hasta que terminan por destruir degradar ese suelo o en el caso de la maldición de los recursos naturales es es irónico y contradictorio que países que tienen una alta renta o tienen una renta producto de la extracción de materias primas sus indicadores de desarrollo humano sean bajos aún después de 20 o 30 años y eso lo hemos vivido nosotros en Perú ciertamente no se condice la gran renta que se recibe de la extracción versus una quizás mala gestión de esa renta entonces son narrativas pero también que muchas veces han sido utilizados en el marco político para que algunos gobiernos lleguen al poder no hay que olvidarnos eso y bueno ya se ha llegado hasta por ejemplo la sentencia de la Corte Nacional de Colombia en Río Trato menciona pues la sujetividad del río es decir ya se ha llegado hasta ese punto y así como como estos hay otros hitos estas dos semanas durante la COP26 en Glasgow en Gran Bretaña se anunciaba unas cerca de 40 mil millones de dólares en financiamiento para conservar bosques por ejemplo bajo una iniciativa público-privada de fundaciones filantrópicas de empresas como Amazon de estados como Gran Bretaña y Estados Unidos y Noruega también los objetivos de desarrollo sostenible están marcando una serie de pautas sobre todo para países de renta media hacia abajo en el caso peruano hemos tenido el debate el año pasado del acuerdo de Escazú que es básicamente derechos de acceso ambiental entonces hay una serie de elementos que marcan una serie de preocupaciones muy importantes con respecto a lo que va a ser políticas de sostenibilidad tanto en financiamiento climático como en modelamiento del mercado de la sociedad o en reconocimiento de derechos de acceso ambiental como es Escazú son elementos importantes y muchos de ellos centrados en ciertas cualidades que tiene el Perú como es la Amazonía 78 millones de hectáreas 20 millones de hectáreas de territorio nacional perdón 20% del territorio nacional está sumido a áreas protegidas muchas de ellas en la Amazonía 10 millones de hectáreas amazónicas son controladas por distintos tipos de títulos habilitantes por comunidades nativas por pueblos indígenas hay una tasa de forestación la más alta en los últimos 20 años fue la del año pasado de 203 mil hectáreas tres veces el tamaño de la Comunidad de Madrid por ejemplo entonces hay una serie de elementos que nos deben llamar la atención que tienen que ver con cómo el Estado toma decisiones relacionadas a la naturaleza obviamente el primer concepto prejuicioso que podemos tener es que nunca le ha importado el Estado de la naturaleza como la sociedad tampoco le importa las prácticas que tenemos en nuestras casas o en el espacio público o en el sector privado en general son poco amigables con la naturaleza de hecho el consumo de electricidad el consumo una serie de desperdicios o de residuos que se dan en las ciudades que se vierten al mar directamente o a los ríos dicen mucho de ello entonces cómo cómo cambiar ello no tengo una receta para cambiarlo no hay una solución única algunos han apuntado es que es necesario gestionar mejor los recursos naturales y para gestionar no solamente el rule of law el Estado de Derecho nos va a ayudar no solamente la eficacia de las normas nos va a ayudar no solamente aplicar los principios o la o clarificar las competencias nos va a ayudar sino que debe haber un manto que llene las relaciones entre autoridades que llene las relaciones entre sociedad y Estado es decir la relación de poder que puede tener la fiscalía o el poder judicial o la procuraduría sus competencias no solamente son formales sino que dentro de esa formalidad tienen que haber elementos que los guíen que los conduzcan a tomar decisiones dentro de sus capacidades discrecionales de ejecutar dichas decisiones entonces se ha conocido a ello desde el tema ambiental como la gobernanza la gobernanza o el buen gobierno de los recursos naturales yo acá he colocado seis o siete pero en realidad el Banco Mundial tiene como cien indicadores planificación coordinación capacidad de gestión transparencia y acceso a la información para impedir obviamente actos de corrupción rendición de cuentas para saber si las decisiones que tomamos fueron las más efectivas o no y poder evaluar y mejorarlas la participación ciudadana para darle legitimidad y colaborar en las tomas de decisiones para enriquecerlas la coordinación entre autoridades a nivel horizontal o vertical la integridad pública que básicamente es condicionar o buscar la dignidad de la decisión en función al bien común por ejemplo y no al interés particular la capacidad de gestión que es buscar la capacidad humana o los recursos humanos técnicos financieros permanentemente para asumir los retos a nosotros llegamos un informe de este año de la policía nacional señalándonos que para poder proteger a los defensores ambientales a los defensores de derechos humanos en el Perú ellos necesitaban un millón setecientos mil soles estamos hablando de cuatrocientos veintitantos mil dólares que es algo que seguramente muchas instituciones filantrópicas podrían dar ya que no es un monto tan alto o cuando uno piensa cuarenta mil millones de dólares que van a dar realmente lo más idóneo sería que apoyen este tipo de acciones para proteger por ejemplo defensores o evitar que se ocurran más delitos ambientales pero entre que llegue ese fondo hasta hasta lo local hasta lo hasta el impacto más efectivo tienen que pasar por varios intermediarios que hacen muchas veces una medida inefectiva entonces yo quería mostrar esta este marco porque nos cuestiona nos interpela y y nos permite llenar esa supuesta relación fina de competencia entre las autoridades y la sociedad o entre ellas mismas entonces quería poner dos ejemplos para hacernos pensar que tiene que ver quizás no con delitos ambientales de contaminación o con tal ilegal o minería ilegal pero si tiene que ver con la gestión de los recursos naturales que después nos permitan traspolarlas a otros hechos que nos permitan pensar imaginar cómo tomar mejores decisiones en la gestión de los recursos naturales y en este caso en la elaboración por ejemplo de una política criminal que no responde a las formalidades de la norma esto va mucho más allá entonces les pongo un ejemplo hace unos más de 10 años el Perú suscribió un acuerdo energético entre Perú y Brasil para producir para construir centrales eléctricas en la Amazonía peruana siete de ellas cinco de ellas identificadas que iban a generar siete mil megawatts anuales conectarse con el sistema eléctrico brasilero y el excedente que el Perú no usara energía eléctrica en los próximos treinta años de construir a la central se lo iba a vender a Brasil obviamente Brasil paga una mayor tarifa eléctrica Brasil consume cien mil megawatts anuales Perú es un pequeño un petit no llega no llega ni al cinco o seis por ciento de ese consumo y por tanto parecería que fuera como antes decía Fernando un buen negocio un negocio con poco y ustedes pueden ver acá la propuesta del gobierno peruano que le entrega al gobierno brasileño que el gobierno brasileño rechaza y lo que le propone el gobierno peruano a Brasil el ochenta por ciento del consumo de energía eléctrica en los primeros decenios los primeros diez años de funcionamiento van para Brasil y el veinte va para Perú en los siguientes diez años en el decenio dos sesenta va para Brasil y cuarenta va para Perú y en el y en el decenio tres cuarenta va para Brasil y sesenta para Perú entonces claro uno sin saber sin ser especialista evidentemente uno tendría que sumar y decir bueno ¿por qué le dan tanto más a Brasil que a Perú? quizás porque somos un mercado más pequeño que Brasil quizás de acuerdo a lo que nos dijo la autoridad peruana en ese momento porque venderle energía eléctrica a Brasil es una monetización muy alta ya que la tarifa eléctrica que ellos pagan es mayor que la peruana y por tanto obtenemos más energía eléctrica y perdón obtenemos mayores beneficios económicos dado nuestra participación a través de las regalías en lo que sería el beneficio económico que la empresa brasileña en ese entonces bueno podía ser Oa, Furnas, Electrobas Álvarez Andrade Gutiérrez Queiro Galvado Odebrecht porque a muchas de ellas se les dieron concesiones temporales para construir centrales hidroeléctricas pero el punto esencial acá es que no podríamos decir si hay dolo o sea hay una mala intención o negligencia que no hay capacidad quizás sí negligencia porque este estudio esta propuesta no tenía sustento técnico es decir no había un análisis técnico de por qué eras veinte ochenta, veinte y después sesenta, cuarenta no, no o sea la proyección que hacía el COEMES de consumo de demanda de energía eléctrica o de crecimiento de la demanda eléctrica en el Perú para estas fechas no se condecía con esos números entonces no vamos a cuestionar si es que hay acá algún tipo de delito o lo que fuera lo importante es que cuando queramos tomar decisiones debemos tomar las decisiones con sustento y los sustentos se están respondiendo a principios acá el principio era la rentabilidad el Perú va a obtener por ejemplo si se construía dos mil nueve ¿no? entraba en vigencia el acuerdo una central demora en construirse siete años como Inambari ¿no? cuatro mil millones de dólares iba a costar dos turbinas iba a generar dos mil megawatts anuales al dos mil diecisiete hubiera comenzado a funcionar Inambari entonces si el Perú no tiene la capacidad de determinar o identificar qué modelo de crecimiento quiere tener de proyectar su desarrollo la verdad que íbamos a hipotecar por treinta años un porcentaje de tarifa de energía perdón un porcentaje de producción de energía eléctrica que le íbamos a vender a Brasil y que no íbamos a poder cambiar entonces hay que tener mucho cuidado porque esas decisiones afectan o sea esa decisión de rentabilidad de corto plazo afecta la sostenibilidad seguramente el Perú no había contado con los costos ambientales y sociales de construir hidroeléctricas en la Amazonía afecta la seguridad el Perú ya no iba iba a hipotecar su futuro al no saber cuánta energía eléctrica iba a necesitar y no poder tocar esos porcentajes que le estaba ofreciendo al Brasil o de equidad de repente el Perú no estaba pensando en obviamente pagar el costo de seguir tendiendo el sistema eléctrico nacional u otro modelo a los tres millones de peruanos ahora creo que son un poco menos que no tienen acceso a energía eléctrica y que por no tener acceso a energía eléctrica esa es una de las razones que se mantienen en la pobreza y esto no es no está aislado es algo permanente que el Perú no va tomando buenas decisiones les pongo acá un ejemplo también años antes en el proyecto de gas de camisea si ustedes ven acá esta diapositiva va corriendo el tiempo en esta diapositiva ustedes pueden ver en esta primera columna son los tres trillones de pies cúbicos que tiene como reservas probadas elote 88 que es de camisea que es 8.1 y acá en esta franja de mostaza y amarillo que básicamente es la proyección que a diciembre de 2006 el Ministerio de Energía y Minas señalaba como la proyección de la demanda a los próximos 18 años era la mitad la mitad de esa reserva o sea es decir cuatro trillones de pies cúbicos de nada el Perú iba a necesitar cuatro trillones de pies cúbicos de nada natural hasta el dos mil digamos veinticuatro entonces la pregunta que se hicieron las autoridades esto fue el dos mil cuatro en realidad digamos este número nunca se movió desde el dos mil cuatro esta proyección el dos mil cuatro se pregunta bueno si tenemos si solamente vamos a consumir la mitad ¿qué hacemos con la otra mitad? nadie dijo bueno o alguien habrá dicho pero no se le hizo caso bueno podríamos poner un polo de industrialización para en vez de quemar el gas y producir electricidad o para el gas vehicular podríamos hacer un polo de industrialización para convertir el gas en plástico y así generar un valor añadido a algún tipo de producto nacional pero no decidieron que este cincuenta por ciento vaya a la exportación del proyecto a la exportación del gas a través del proyecto Perú LNG un proyecto que se dio con óptimas calidad en temas ambientales y sociales un estudio de impacto ambiental que de alguna manera preveyó todos los impactos un programa de monitoreo no estamos cuestionando el proyecto estamos cuestionando y ahora lo van a ver si esa fue la mejor decisión tomada en ese momento estamos hablando entre el 2004 al 2006 pues que el 2007 en enero el Ministerio de Energía y Minas corrige la proyección de la demanda ustedes pueden ver acá en un círculo rojo que la proyección de la demanda es 6,04 las reservas seguieron siendo casi el mismo monto 8,35 subieron evidentemente pero el Perú se equivocó en la proyección de la demanda en 50% acá era 4 trillones y ahora es 6 trillones evidentemente el Perú ya no puede echar mano a los otros 4 trillones de pies cúbicos ¿por qué? porque esos 4 trillones de pies cúbicos de gas natural fueron vendidos a Repsol y Repsol al gobierno mexicano para la exportación de gas natural y creo que se han ido a otros mercados finales pero el punto está en que tomamos una decisión pensando en la rentabilidad cuando realmente pudimos pensar en otro tipo de opciones es decir vamos construyendo en la gobernanza una serie de principios que están relacionados a la sostenibilidad y que es muy importante ver cómo son están vinculados y son interdependientes si solamente analizamos en el caso de Canicea por ejemplo el consumo nacional de gas probablemente nos hubiera dado mayor seguridad energética por ejemplo podríamos haber tenido una mayor o no rentabilidad rentabilidad si hubiéramos producido hubiéramos promovido un polo de industrialización en el sur por ejemplo sería más equitativo si hubiéramos financiado la masificación del consumo del gas natural que no salga de Lima solamente Canicea comenzó a operar en el 2004 en el 2010 inició el proyecto de exportación de gas y en el 2021 me pregunto si es que Piura o Madre de Dios o incluso Cusco consumen gas natural y quizás la respuesta es no que el proceso de masificación ha sido muy lento o si hablamos de equidad si es que todos los peruanos y no solamente los limeños en estos primeros años hemos disfrutado de un precio del gas que se ve obviamente en mejoras económicas para nuestras familias porque somos privilegiados por lo que vivimos en la capital en Lima son preguntas que nos permiten cuestionarnos porque están en la fase de planeamiento y como las decisiones políticas sin contar con una perspectiva de sostenibilidad y yo les he mencionado cuatro principios rentabilidad sostenibilidad equidad y seguridad pero podríamos incluir muchos más desde el punto de la idoneidad de las decisiones y esto lo trasladamos ya no al sector energético podríamos trasladarlo al sector de ordenamiento territorial o de bosques por ejemplo acá en un estudio realizado por GIZ juntamente con DAR se elaboraron una serie de mapas donde podemos identificar por lo menos seis fronteras de deforestación seis fronteras donde se acumulan obras de infraestructura donde se acumulan derechos persistentes donde se acumulan también ilícitos ambientales y otro tipo de delitos conexos como el narcotráfico el tráfico de tierras etcétera ¿no? teniendo esa información para la toma de decisiones nos permite también abocarnos de manera estratégica nuestros recursos para atacar los problemas que se dan en esas zonas donde el Estado de Derecho debería imperar en esas zonas del Estado debería tener presencias en esas zonas donde la sostenibilidad está en un punto de quiebra o sea no es todo las 78 millones de hectáreas que por cierto deben ser tratadas sino vamos al punto mayo el ingreso permanente de mineros ilegales colombianos que obviamente están deforestando muchas zonas y degradando mucho de la cuenca del río Nanay cerca de Iquitos por ejemplo que está siendo degradada efectivamente obviamente es importante pero hay áreas donde evidentemente podemos ya establecer estrategias para la sostenibilidad entonces los principios no son cosas de teoría tienen que abordar no solamente las normas sino las políticas y no estamos hablando de políticas en el sentido abstracto estamos hablando de un problema público que es la insostenibilidad y cómo atacarlo en función a identificar sus causas y obtener resultados concretos donde vamos a saber que algunas cosas vamos a obtener y otras cosas no vamos a ganar o que vamos a perder ya estamos perdiendo entonces hay que aceptar que estamos en un terreno con obviamente que no es igual que tiene un terreno evidentemente es igual y esto parte también de un elemento de coordinación esto puede ser un mapa de la ilicitud en la Amazonía pero este es un mapa pero este es un mapa que también alimenta la necesidad de coordinación entre autoridades y cómo la sostenibilidad no es un premio ni un tesoro del sector ambiental o del Ministerio del Ambiente y las distintas autoridades administrativas relacionadas con el tema ambiental es necesario insertarlo en las decisiones de política e incluso en las estrategias planes y proyectos que se van desarrollando acá nomás un dato el Perú dice el año pasado quiero reducir al 40% mi gas de efecto invernadero tomando como línea de base el 2010 hacia el 2030 Perú está produciendo cerca de 180 millones de toneladas de 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 gas de efecto invernadero ¿no? en general y bueno si el Perú en este caso Loreto decide construir una serie de vías nacionales departamentales y vecinales lo que va a hacer es aumentar por pérdida de bosques en 10 millones de de CO2 eh eh de toneladas de CO2 eh los gas de efecto invernadero o sea de 180 va a pasar a 190 y es necesario seguramente construir esa infraestructura para conectar y para obtener servicios públicos para que la gente y el ciudadano pueda para que el Estado pueda cumplir con su obligación y para que se puedan concretizar ciertos derechos o no alguien ha evaluado es simplemente evidentemente la infraestructura genera una adicionalidad pero es una adicionalidad una causal directa o es mucho más compleja que ello y como vemos en el impacto climático es mucho más compleja porque la carretera que vemos a continuación que es la eh Interesión Ica Sur que hace 15 o 16 años eh se pensó que iba a unir a los pueblos del Perú Brasil o que iba a transportar toneladas de soya al mercado peruano al mercado asiático a través de eh el Perú no ha sido así ya pasaron años y y la y esas toneladas nunca fueron toneladas quizás los motociclistas brasileros son los que más han aprovechado esta esta carretera y también la minería ilegal que aumentó 2006 20.000 hectáreas degradadas entre Jusco Puno y Madre de Dios en Guapete Guacamayo eh por la minería ilegal ahora cerca de 79.000 hectáreas degradadas entonces eh esto nos hace pensar cómo las decisiones de política son importantes pero no de manera aislada ¿no? Nuevamente es es como la la relación normativa jurídica se ve eh abrazada por por estos principios y cómo se 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 plasman alrededor de esas relaciones ¿no? Buscando obviamente resultados bueno el tiempo sigue avanzando me quedan cinco minutos esto es un poco el proceso de evolución del derecho ambiental peruano eh vemos rápidamente una primera etapa que es una etapa sectorializada que dura hasta el 2008 ¿no? el CONAN Nacional del Ambiente era un ente coordinador pero no era un ente rector ni normativo ni de políticas sino más que nada coordinaba a los distintos sectores en realidad la gestión ambiental estaba sectorializada cada sector era competente de la gestión ambiental en el marco de sus competencias era un promotor de la inversión pero también era un gestor del ambiente y por tanto el ambiente se super o sea digamos sus competencias se superponía por eso el territorio era tratado de no digo de cuadrículas pero de manera parcializada ¿no? entonces con la ley general del ambiente del 2005 y con el ministerio del ambiente finalmente primero se establecen instrumentos de gestión ambiental comunes transversales que lastimosamente muy pocos algunos de ellos se han aplicado y en el caso del ministerio del ambiente se establece un interrector que finalmente comienza a concentrar las funciones en materia ambiental a ser una autoridad se crea después en 2009 en la OEFA y en 2013 si no me equivoco el SENACE donde también se concentran las funciones de fiscalización y de evaluación ambiental respectivamente es un proceso no es que acaba es todo un proceso que hay que visualizarlo entonces hasta ahí les he explicado cómo el derecho internacional ambiental digamos de arriba afecta la legislación nacional pero no hay que olvidarnos de los de abajo muchas veces los conflictos o la superposición de derechos ha generado cambios en la normativa ambiental no va a haber tiempo de hablar de todo de ellos pero muchos de ellos han hecho ese impacto tambo grande y otros proyectos generaron cambios en la participación ciudadana en materia ambiental recuerdo el reglamento de participación ciudadana en el sector minero en el 2002 años antes en los décoros 90 los estudios de impacto ambiental se presentaban en el auditorio en el ministerio de las gilinas y ahora se presentan en la municipalidad más cercana dentro de la influencia del proyecto en el caso de camisea se fortalecen las áreas protegidas alrededor de de una zona buffer alrededor del bajo urubamba o se promueve la ley de protección de los pueblos ingresos en el ambiente de contacto inicial VAWA en el 2009 produce lastimosamente una violencia y asesinatos pero también arreglos institucionales para implementar la ley de consulta y la ley forestal por ejemplo hay toda una serie de conga pero se nace evidentemente el proyecto hidrovía también tiene un impacto actualmente ahora con una sentencia de la corte suprema que a inicio del año se declaró derogó la disposición decimoquinta de reglamento de la ley consulta que efectuaba la consulta previa para proyectos de servicios públicos como podría ser carreteras colegios postas lo que fuera ahora tendrían que ser consultados cuando obviamente estos proyectos afecten los derechos de los pueblos de los pueblos indígenas en este caso comunidades campesinas y nativos bueno esta es la regla institucional en el sector ambiental no vamos a tener tiempo de mencionarlo pero quizás este arreglo institucional que responde a funciones establecidas en áreas protegidas en evaluación de fiscalización ambiental en evaluación del impacto ambiental de información de recursos hídricos finalmente es un esquema que habría que evaluar si es que está funcionando si es que ha podido ser efectivo y si ha interiorizado su impacto en los gobiernos locales y regionales y si ha interiorizado en los demás sectores ese impacto muchas veces escuchamos ciertas tensiones a veces entre el sector ambiental y las demás autoridades públicas y la verdad que en la gestión de los recursos naturales lo que más ha impactado lo que menos ha impactado ha sido en la toma de decisiones la perspectiva de sostenibilidad mientras que por estos conflictos ambientales y sociales la profesoría de pueblo en los últimos 15 años ha señalado que alrededor del 70% o 65% de los conflictos que hay en el Perú están relacionados a la gestión ambiental al manejo de las cuencas al manejo del recurso hídrico obviamente también alrededor de otras problemáticas como problemas de percepciones incluso problemas políticos pero es importante por lo menos tomar en cuenta cómo hay un desfase entre la toma de decisión y la efectividad de instrumentos de gestión ambiental o de buen gobierno y en la implementación una recargada o peso de estos elementos ¿no? Bueno yo lo dejaría aquí porque ya son las 7 y me tengo que retirar más bien muchas gracias por su tiempo por su paciencia mi colega Iris Olivera ahora va a continuar con la exposición y ella va a hablar ya más de la situación de los delitos ambientales y del bien jurídico protegido del marco introductorio de los delitos ambientales muchas gracias por su presencia y sé que van a sortear al final de la sesión o bueno nos hemos comprometido como Derechos de Recursos Naturales a entregarles una serie de publicaciones en físicos así que esperamos que con Yuris Ambiental y con el Colegio de Abogados coordinar para dicha entrega muchas gracias y conmigo será esta otra oportunidad adelante gracias César voy a compartir pantalla este César me confiere más tú antes en los controles ¿no? así que yo comparto pantalla con la PPT muchas gracias doctor César por su por sus presentaciones bueno ahora vamos a dejar pasar ¿me confirma si pueden ver la pantalla? sí perfecto y voy a venir en presentación para hacer disculpe para hacer un en el chat he dejado un enlace para que puedan registrar su asistencia por favor los participantes los que están conectados listo muchas gracias César y ahí me toca el segundo bloque de esta exposición de las cuales tenemos dos dos ítems importantes para poder compartirles como mencionó César la propuesta que tenemos es generarles un contexto más amplio relacionado y vinculado al medio ambiente a los delitos ambientales y también un elemento adicional que queríamos compartirles sobre los defensores ambientales también y cómo es que se relaciona esto con el trabajo jurisdiccional también ¿no? cuáles son estas contradicciones también que se ven en el proceso esto es toda una presentación introductoria cada uno de estos elementos están siendo desarrollados en las siguientes sesiones planteados en estos talleres así que tranquilos vamos a tratar de sintetizar lo más posible en esta hora que nos queda esta es una presentación general sobre la situación de los delitos ambientales a nivel nacional de hecho queremos comentarles que no hay una información o un repositorio de información público ¿no? al menos ¿no? de acceso al público en este nivel nacional donde se puede identificar los tipos de delitos en qué situación se encuentran ¿no? o quizás incluso hasta las sentencias no hay como disposición pública sabemos que hay esfuerzos que se come en los sectores para poder regruparse y simatizar esta información pero por ahora todavía no es información pública a partir de esta información del anuario de estadísticas ambientales del 2020 se ha podido recoger algo de esta información ¿no? la cual no es actualizada completamente ¿no? vemos la mayor incidencia incremento sobre los delitos contra la contaminación ¿no? contaminación contra el medio ambiente mejor dicho incumplimiento de normas sanitarias vertimiento de residuos sólidos la cifra que gana todos con 420 casos a esa época son los delitos de tal ilegal ¿no? y acá no se nota mucho este gráfico está la descripción de los delitos ¿no? por cuál es su mayor incidencia ¿no? entonces vemos que los delitos ambientales están en constante crecimiento también a pesar de que no hay una amplia desde denuncia o investigación de hecho más adelante vamos a ver cómo ha sido la evolución sobre el componente ambiental y los delitos ambientales también ¿no? esta es una información que seguro ustedes ya conocen y podrían dar detalles de los que yo les pueda compartir pero queríamos ver un contexto ¿no? cómo es la situación de delitos ambientales en la zona norte del país ¿no? y ya siendo un proceso en retrospectiva hacia el 2014 en el norte del país existían al menos de 323 procesos judiciales por delitos ambientales una cifra importante ¿no? por ejemplo el juzgado de investigación preparatoria especializada en delitos ambientales en Piura por abrir esos 323 procesos por presuntos delitos contra ecosistemas en diversas regiones del norte del país ¿no? y 23 de los casos están relacionados a minería informal y 5 de estos fueron cometidos en el distrito Tamborán de Piura bueno acá vemos unos gráficos de una situación delicada por lo tanto en las siguientes sesiones también vamos a examinar y vamos a desarrollar este delito que tiene mayor incidencia en la zona norte también según las autoridades en esta región existen 10.000 mineros artesanales ¿no? la mayoría de ellos son ilegales operan en suyo y Zapillica en Ayabaca en Tamo Grande también en Piura y la Sierra de Huancabamba ¿no? en ese sentido ya hasta el 2019 solo se habrían formalizado 22 mineros artesanales en esta región de los 1.372 mineros artesanales inscritos en el reinfo bueno más adelante vamos a comentar también que han habido iniciativas legislativas de hecho aprobadas en el congreso anterior para ampliar el periodo de inscripción ante el reinfo ¿no? lo cual sabemos que dificulta la labor fiscal también y la posibilidad obviamente de sanciones ejemplares y lamentablemente esta práctica está siendo otra vez abierta y presentada sabemos que han habido ya congresos relacionados a mineros ¿no? informales con esta misma expectativa entonces vamos a ver cómo es la colisión de la protección del medio ambiente que es un bien jurídico importante más amplio ¿no? con relación a intereses específicos también en febrero de 2020 ¿no? tras diversos operativos inopinados realizados en la lucha contra la pesca ilegal el Ministerio de la Producción decomisó durante en febrero como hemos mencionado alrededor de 100 toneladas de recursos hidrobiológicos en 11 regiones del país ¿no? de producto de estas intervenciones a través de la dirección de fiscalización y de Sanipés y de Produce se decomisaron más o menos en mayor número caballas merlusas conchas y abanico extraídas en zonas no autorizadas y sin contar con la talla mínima permitida ¿no? estas acciones se realizaron de manera conjunta con la Marina de Guerra del Perú la Policía Nacional así como el Ministerio Público y los vinos regionales en la zona norte como mencionamos en Tumbes Piura Lambayeque y La Libertad ¿no? principalmente en esas zonas así que esa información como digo es más conocida por ustedes específicamente solo en Piura fueron decomisados 30.000 alrededor de 30.000 kilos de especies hidrobiológicas ¿no? de los cuales 8.219 corresponden a caballa y 4.169 kilos a merluza ¿no? ambos recursos no contaban con la talla mínima permitida en tanto que 7.150 kilos de conchas de abanico fueron extraídos en zonas no autorizadas ¿no? en Tumbes también se decomisaron 609 kilos de conchas negras y 323 de cangrejo de manglares ¿no? especies que se encuentran actualmente en Veda también en la libertad de Lambaye que se decomisaron alrededor de 700 kilos de tiburón martillo en Veda de más de 2.000 kilos de palabritas ¿no? que no contaban con sus declaraciones de extracción o recolección de moluscos ¿no? así como 2.000 kilos de conchas de abanico que a su vez no contaban con documentos de certificación lo mismo pasa en Ancas con el decomiso total de recursos que corresponde alrededor de 53.000 kilos siendo su mayoría de restos de recursos secos y húmedos hallados en el interior de plantas ilegales de procesamientos de harina y pescado contra otra cantidad que corresponde a recursos no juveniles como cabrillas lorna y pejerrey este es solo otro aspecto también relacionado a la incidencia de delitos ambientales sobre los recursos hidrobiológicos ¿no? que vamos a detallar también en las siguientes sesiones ¿qué más tenemos? en las investigaciones realizadas por la SUNAT así como la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría del Ministerio del Ambiente plantean y reportan que existiría una organización de alcance internacional detrás del tráfico de especies hidrobiológicas ¿no? esto es un tema muy sensible también estas investigaciones se iniciaron como objeto de detectar evasión fiscal pero también han descubierto estos ilícitos ¿no? de acuerdo con esta investigación mencionamos ahí ojo público que estas redes criminales estarían integradas por proveedores de especies marinas en Ecuador empresas importadoras de fachada también ¿no? y así encargadas también de enviar los cargamentos con estas especies a Hong Kong ¿no? el Procurador del Ministerio del Ambiente Julio Guzmán declaró ojo público por la naturaleza de las personas jurídicas intervenidas por aduanas no se descarta que ellas conformen una organización criminal a nivel internacional ¿no? y ellas tendrían que comprobar la procedencia legal de las aletas de tiburón este aspecto es importante de hecho vamos a ver igual que hay iniciativas legislativas para poder abordar el tráfico de fauna en este caso de recursos seriobiológicos vinculadas al delito de crimen organizado pero que actualmente la norma no la especifica en todo caso no está en el catálogo de la ley de crimen organizado esta línea ¿no? y a nivel internacional el crimen organizado en el caso de fauna silvestre es la cuarta economía ilegal ¿no? que mueve este a nivel mundial como lo mencionamos entonces y hay una asociación importante entre crimen organizado narcotráfico también lamentablemente y otros delitos este conexo ¿no? entonces es importante este abordaje de hecho usted justo al inicio de esta presentación César comentó que el zorrito rum rum que está viéndose más en redes al menos ha traído este tema nuevamente en la palestra para poder identificar la necesidad de legislar estas propuestas ¿no? esperamos también estamos haciendo seguimiento de una iniciativa legislativa sobre este tema ¿qué más tenemos en el norte del país? bueno la misma temática relacionada a la comercialización de letras de tiburón ¿no? como decimos están vinculadas posiblemente al crimen organizado y estos son más datos yo los voy a pasar rápidamente como mencionamos son datos periodísticos que muestran cuál es la situación o contexto con la incidencia de los delitos ambientales en el norte del país vimos nivel ilegal delitos contra los recursos hidrobiológicos también ¿no? esta es una información relacionada ya al carácter internacional sobre los compromisos climáticos y cómo tienen incidencia con los delitos ambientales bueno en primer lugar se mencionaron que al menos en Perú nuestra mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero se producen por la deforestación o por el sector uspus que le llaman que está relacionado al cambio de uso de suelo y agricultura ¿no? y entre ellas está el cambio de uso de suelo por deforestación entonces nuestro primer bloque ¿no? de emisiones está relacionada a esta temática y el Perú tiene compromisos a nivel internacional para reducir estas emisiones ¿no? en segundo lugar está todo el sector energía y entre ellos el parque automotor ¿no? y así sucesivamente en otros sectores también de emisión entonces los delitos relacionados a tal ilegal por ejemplo los vinculados incluso con el medio ambiente con lo que es minería que traen la consecuente tala también cuando se realizan en bosques están vinculados con una necesaria intervención del estado para fortalecer su persecución ¿no? y combate sanción también porque a su vez están vinculados con compromisos internacionales no solamente ellos sino la afectación al medio ambiente sobre todo los servicios ecosistémicos que se produce por la deforestación en particular entonces cada vez más es necesario ver estas medidas de investigación y sanción sobre los delitos ambientales bueno sobre otros otros temas que aún no están legislados son los delitos climáticos como están en esta lámina ¿no? el Perú cuenta con una ley marco de cambio climático donde ha llegado solamente a articular cómo se organizan las instituciones desde orden nacional regional y local para hacer frente al cambio climático pero no hay una en cuanto a lo no se ha incorporado en el código penal las sanciones a los tipos penales relacionados a delitos climáticos ¿no? todavía es parte de un proceso seguramente que veremos en los siguientes años ya abordando y esto es con esa lámina anterior cerramos como la primera parte introductoria de conocer cuál es el contexto ¿no? sobre no solo el cambio climático sino sobre la gestión ambiental y el medio ambiente también y ahora vamos a precisar sobre los delitos ambientales haciendo una rápida mirada ¿no? de cómo ha sido la evolución sobre el componente ambiental y la incorporación de los delitos ambientales en el código ¿no? bueno partimos de la constitución del 79 donde ahí se ha desarrollado este en el capítulo segundo ¿no? en ese momento ¿no? sobre los recursos naturales la protección de los mismos incluso el medio jurídico este bien jurídico protegido vemos recién que en 1990 con el código del medio ambiente y de los recursos naturales se incorporan en un capítulo los delitos y las penas también entonces por eso mencionamos que la protección del medio ambiente es relativamente nueva ¿no? con relación a otros delitos luego pasamos un hito importante después de estos cambios en el proceso ¿no? en la ley marco para la inversión privada se incorporaban también temas de protección al medio ambiente en la constitución del 93 incluyeron también el artículo 66 sobre la protección a los recursos naturales y la situación sobre ellas la ley generalmente ha sido un paso importante aunque no es muy conocido la ley relacionada al acuerdo de promoción entre Perú y Estados Unidos decantó una serie de acuerdos perdón para poder desarrollar ¿no? y fortalecer el sistema ambiental ¿no? y también el sistema de gestión forestal de hecho de ahí por ejemplo salieron el desarrollo de las normativas sobre la ley forestal aprobada y donde a partir de ahí se hicieron modificaciones y cambios en el código penal un hito importante es la ley 29263 con la creación de las fiscalías especializadas en materia ambiental también como mencionamos relativamente nuevas en el 2008 y de ahí pasamos hacia el 2012 en incorporación de delitos de minería ilegal entonces esto todavía sigue en proceso no necesita ser todavía actualizado en el 2017 vemos ya el enfoque de la gestión ambiental desde el poder judicial con la creación de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental y en el 2008 como un paso importante para el poder judicial es el primer juzgado especializado en materia ambiental bueno tenemos el primero que es en Madre de Dios y de seguro muchos de los presentes nos dirán que hay necesidad de ampliar también estos juzgados a nivel nacional teniendo en cuenta la incidencia de los delitos ambientales en parte no solamente vemos el proceso de los delitos ambientales sino la política criminal en institucionalidad también en materia de delitos ambientales a nivel de políticas públicas y la actuación que realiza el gobierno para solucionar asuntos públicos específicos sus metados en análisis diagnósticos factibilidades hay un cuadrito que ejemplifica justo una exposición que hizo César cuando se hace un estudio de factibilidad sobre proyectos de inversión en general este es uno relacionado a la línea de transmisión a la propuesta de línea de transmisión identificas cuáles son los riesgos el diagnóstico principalmente cuál es la factibilidad de los riesgos y también cuáles son los remedios o las vías alternativas o las menos daninas entonces la línea de políticas públicas está orientada a ello también a nivel general y en política criminal podemos identificar que es el conjunto de medidas de carácter penal o no tampoco tendientes a asegurar la protección de la sociedad contra la criminalidad así como regular debidamente el tratamiento del delincuente y garantizar también sus derechos y las víctimas políticas criminales en materia ambiental es un tema también nuevo es un proceso en evolución y en desarrollo también volviendo a la evolución y pensando ya a nivel de políticas criminales en materia ambiental cómo ha ido evolucionando las normas no solo desde la constitución y las leyes para ir regulando incorporando no solamente en el código penal los delitos ambientales de hecho ya con detalle hemos con la constitución del setenta y nueve se incorporó el derecho y el deber de la protección del medio ambiente como parte del régimen económico incluso en la constitución del leyes y tres se usó el derecho fundamental del medio ambiente pero también con una perspectiva antropocéntrica designado con la protección del ser humano con la ley veintinueve dos seis tres se incorporan ya los delitos en el código penal como mencionamos en el dos mil trece se modificaron en el código penal para y lo que falta es actualizar seguramente ese es parte de un proceso todavía luego el decreto legislativo once cero cero incorporan las acciones de intervención contra la minería ilegal en todo el país este decreto legislativo el once cero tres también establece esta ruta a los fiscales para la comercialización y sobre todo la fiscalización en estos aspectos con relación a minería ilegal también el decreto legislativo once cero dos incorpora el delito de minería ilegal en el código penal que es un paso importante el decreto legislativo doce treinta y siete hace modificaciones a los tipos penales en el código penal también la ley treinta mil setenta y siete incorpora la minería y la tarea ilegal al catálogo de crimen organizado y finalmente ponemos esto todavía como lo hemos comentado este es un proyecto de ley actual en el cual plantea incorporar los delitos contra la fauna al catálogo de la ley de crimen organizado que está todavía en proceso de análisis y esperamos que pronto sea debatido actualmente no se encuentra con un plan para pensado ya en política criminal como una estrategia tanto punitiva educativa persuasiva así como sobre los delitos ambientales de hecho o algún estudio específico sobre la incidencia criminal o escala creciente es decir no solamente ver la fase final de los delitos sino cuáles son estos procesos previos que las van impulsando que las van exacerbando también y pensar no solamente en la fase final sino hasta en la prevención también desde el momento administrativo incluso sabemos que USAID ha elaborado diagnósticos vinculados a los delitos ambientales en el marco de estos tres delitos sobre todo priorizados en la medida ilegal tal ilegal y tráfico de fauna silvestre que puedan también ayudar a tener una visión más clara de cómo se encuentra este sistema normativo así que esto es también parte de la información que vamos a compartir en las siguientes sesiones vinculadas a estos delitos también la institucionalidad ambiental en materia de delitos ambientales se conoce en un trabajo articulado entre la fiscalía el Ministerio Público el Poder Judicial también el Ministerio del Ambiente tiene un rol importante lo vamos a ver más adelante a través también de las procuradurías especializadas en materia ambiental y el ente rector con el Consejo Nacional de Política Criminal que ahora vamos a ver está abocándose o está abordando la temática específica de los delitos ambientales coincidencia en esos tres delitos como justamente este ejecutor de propuestas y políticas públicas a nivel nacional este es un espacio importante de articulación sin embargo repetimos no hay información pública sobre o detallada con relación a la incidencia en delitos sentencias que contribuyen no solamente la supervisión o el seguimiento desde sociedad civil sino también desde los magistrados los fiscales en esa lógica en que puedan ser de utilidad instrumentos para la resolución de casos o la investigación sabemos que hay esfuerzos importantes que van conduciendo a ello entonces trasladar información colocar información también de acceso público es importante como mencionamos como parte de la política criminal y delitos ambientales hace poco en junio de este año sesionó el CONAPO que es el Consejo Nacional de Política Criminal igual como mencionamos es común para aguas la lucha contra los delitos ambientales y en estas sesiones han enfocado esos análisis con relación a la incidencia de delitos ambientales específicamente en estos delitos que les hemos comentado entonces ya hay un avance importante con relación a la elaboración o al menos análisis para la elaboración de políticas públicas en materia de política criminal en esa ruta también se ha aprobado un plan de actividades hacia el año 2022 apoyados con la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Reducción de los Delitos Ambientales con este Decreto Supremo 11-2021 del Ministerio del Ambiente ¿no? ¿Cuál es esta propuesta este plan de actividades? Bueno apoyar justamente a la CONAPO para enfrentar estos delitos ambientales en ver la idoneidad de la represión versus el reproche u otros mecanismos eficientes para el cumplimiento de la norma distinción de la finalidad de la norma penal y la administrativa como mencionamos antes también a nivel político y normativo estabilidad de las normas y sanciones y económico los costos administrativos y logísticos para la implementación de las normas penales cuestión muy importante también para el desarrollo integral ¿no? de la política criminal en materia de delitos ambientales estando en 2021 sabemos que estos hechos son relativamente nuevos son recientes y sabemos que hay un incremento e incidencia de estos delitos así que necesitan especial atención abordando ya sobre las precisiones generales en delitos ambientales ¿no? es una conducta acción o omisión descrita en la ley penal que ha sido considerada contraria al orden público ¿no? y que pretende proteger el bien jurídico medio del medio ambiente ¿no? a través de una sanción entonces estas conductas que causen o puedan causar perjuicio alteración o daño grave al ambiente se encuentran sancionadas con una pena expresamente determinada como se mencionó tenemos y se ha desarrollado un manual de delitos ambientales y ahí estamos haremos gustosos de compartir justo César ya mencionado las reglas para ello ¿no? para distribuir esta información en la cual se ha hecho este ejercicio algunas características de los delitos ambientales bueno ya que me voy a detener un poquito más primero son delitos penales en blanco pero ojo únicamente los delitos de contaminación ¿y por qué esta precisión? porque específicamente en las normas relacionadas por ejemplo los límites máximos permisibles necesitamos o se requiere por ejemplo un informe fundamentado es decir una información adicional donde te expresa específicamente si ha habido una distorsión o cambio ¿no? con relación a estos delitos ¿no? y sobre todo se requiere esta información adicional como los informes fundamentados para el proceso e investigación sin embargo para los otros delitos por ejemplo tal ilegal ¿no? o un ir ilegal se puede pedir un informe fundamentado pero no es de exclusividad es decir el no y eso dependerá del criterio de la investigación ¿no? porque habrán otros elementos que ayuden o coayuven con la investigación en cambio en los delitos de contaminación se requiere específicamente esta información para continuar con la investigación entonces como digo vamos a especificar más adelante estos cambios pero hay ciertas características en especial de los delitos ambientales y en esta parte queríamos hacer esta precisión que muchas veces se confunde los delitos son delitos de lesión daño y de peligro ¿no? pensando que daño indirecto a la salud o a la población o daño ecológico que es el medio ambiente y sus componentes ¿no? hay un sujeto activo en los delitos ambientales que es cualquier persona que realice el delito y un sujeto pasivo que viene a ser el estado peruano que lo representa en estos casos la Procuraduría Pública en materia ambiental ¿no? del Ministerio del Ambiente se aplican reglas técnicas y especiales también distintas al derecho tradicional para su investigación por el carácter dinámico y complejo del bien jurídico tutelado ¿no? entonces ahí vemos este acuerdo plenario que es muy importante donde establecen una sede no solamente de reglas sino también de herramientas para la investigación imagino que es conocido el número 10 desde el 2019 también hay un uso frecuente de los principios de prevención precautoriedad de internalización de los costos durante el proceso de investigación y el objeto de protección es el medio ambiente que es un bien difuso más adelante vamos a explicar también ello y la actuación del derecho penal como última ratio es decir la intervención mínima ¿dónde se encuentran los delitos ambientales? bueno en el código penal en el título 13 tenemos cuatro capítulos para ellos desde delitos de contaminación contra los recursos naturales responsabilidad funcional e información falsa medidas cautelares y exclusión o reducción de penas y en el desarrollo de estos delitos vemos en algunos casos nos lleva a pensar un poco la proporcionalidad con relación a las penas o sanciones ¿no? ahí vemos acá dos comparativos entre el delito de minería ilegal el impacto que ocasiona versus tal ilegal también y las penas previstas para ello ¿no? y más adelante también en las siguientes sesiones vamos a analizar estos delitos como parte del bien jurídico que es el medio ambiente ya está ampliamente regulado o se identifica de hecho en la ley general del ambiente cuáles son sus componentes en qué consiste también el tribunal constitucional ha trabajado sobre este tema ¿no? desde el tribunal constitucional se especifica ¿no? que el medio ambiente es un conjunto de elementos sociales culturales bióticos y abióticos también que interactúa en un espacio tiempo determinado lo cual podría graficarse como la sumatoria de la naturaleza y las manifestaciones humanas en un lugar y tiempo concreto entonces tenemos ya desarrollado esto en el manual también de delitos ambientales que se ha desarrollado lo que están sistematizadas esta información también sobre un jurídico medio ambiente se ha desarrollado también en la exposición de motivos del código penal con innovaciones propuestas en la parte especial ¿no? que acá citamos también la constitución política es contundente al señalar que todos tenemos derecho a habitar en un ambiente saludable ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la preservación del paisaje con ese objetivo el código penal prevé los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente ¿no? y ahí también precisa que el medio ambiente constituye un bien jurídico de carácter socioeconómico ya que abarca todas las condiciones necesarias para el desarrollo de la persona y sus aspectos sociales y económicos su protección es un elemento fundamental para la existencia y supervivencia del mundo como parte también del bien jurídico protegido que es el medio ambiente ya lo hemos adelantado es un derecho fundamental bueno está previsto en el artículo 22 de la constitución ¿no? inciso 22 del artículo 2 de la constitución del 1993 y también está desarrollada en esta sentencia del tribunal constitucional que señala en concreto es relacionar el derecho a gozar un ambiente adecuado y equilibrado para el desarrollo de la vida y a su vez es una obligación ineludible para las instituciones del estado y de los particulares cuyas actividades afectan al medio ambiente la afectación o daño que se genera puede ser moderada grave significativa o incluso irreversible como en algunos casos ya lo hemos visto además necesitamos que los recursos y demás componentes del medio ambiente para garantizar la sustancia de la especie humana para las actuales y futuras generaciones entonces es un principio importante de sostenibilidad y eso está desarrollado también en un informe Rudeland abundando más y ya siento esta sección final sobre el bien jurídico protegido del medio ambiente concluimos que es un bien jurídico de interés de carácter difuso privado de materialidad también es de carácter público colectivo y complejo porque es de interés se aproxima que es un bien jurídico colectivo de forma de disfrutar aprovechar y gozar de su titularidad no excluye tampoco esto último a cada individuo es complejo porque es un objeto de derecho y deber entonces cumple ambas funciones en cuanto se relaciona un derecho humano y fundamental además es su carácter difuso es una razón fundamental por la cual las clásicas disciplinas del derecho ya sea privado administrativo y penal se han visto también por decirlo así amenazadas en sus postulados principales cuya reacción genera nuevos modelos futuristas citando a Peña con relación a carácter sancionador impositivo como forma de control frente a actividades riesgosas y también contaminantes con esto quería hacer una introducción general sobre lo que es los delitos ambientales sobre lo que es el medio ambiente insistimos en información sistematizada eso es un planeo general y no queríamos dejar pasar esta sección también para abordar esta temática aunque quizás no está en el radar de muchos sobre el caso de los defensores ambientales pero vemos que en la práctica jurídica en la implementación de las investigaciones incluso de los delitos ambientales tienen una estrecha relación y vamos a explicarlo por qué ¿Quiénes son los defensores ambientales? Bueno, vienen a ser aquellas personas que tienen una actuación importante de escala multimivel y permanente cuya intervención propicia la defensa y protección del medio ambiente adecuado y sostenible pueden ser una persona considerada defensor ambiental siempre que promueve y proteja el derecho al medio ambiente y esté relacionado a los derechos humanos ¿Cómo está desarrollado catalogado los defensores ambientales en la política pública nacional? Esto es un paso importante no solamente mencionado desde sociedad civil o algunos actores sino que el mismo Estado ha reconocido estas categorías específicamente con defensores de derechos humanos en su sector justicia es así y en particular los defensores ambientales dentro de esta categoría de defensores de derechos humanos uno está en el Plan Nacional de Derechos Humanos eso fue un proceso también de construcción del 2018 al 2021 que incluyó como acción estratégica fomentar mecanismos para garantizar el ejercicio seguro de la labor pacífica y no violenta eso es un dato importante de las personas defensoras en el territorio nacional también en el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos recientemente aprobado incluye acciones relacionadas con la capacitación y mapeo situacional de defensores ambientales ¿no? De acuerdo con la normativa del Sistema Nacional de Planeamiento el Plan Nacional de Acción se integra como parte de la futura política pública nacional desde el 2022 hasta el 2030 algunos aspectos críticos al menos desde la población local o los propios defensores mencionan que esas herramientas normativas y de políticas públicas referidas enfocan las causas de amenazas y ataques con el desarrollo de actividades ilegales lo que se pone en cuestión en aquellos casos con los que la amenaza ocurre en el marco de conflictos socioambientales ¿no? Vemos que en el artículo 3 del mecanismo intersectorial y estamos hablando ya de protección sobre las personas defensores de derechos humanos abordan que la persona defensora y la actividad de defensa establece que son realizadas de manera pacífica sin recurrir a la violencia ¿no? Lo que podría determinar siendo una limitante en el caso de protestas sociales por ejemplo ¿no? Sin embargo este mecanismo intersectorial que vamos a detallar más adelante recientemente aprobado también por el Ministerio de Justicia aborda ya todo un proceso y un protocolo de atención en las personas defensoras entre ellos los defensores ambientales Bueno también para poder explicar estos aspectos críticos la propia Corte Interamericana en un informe relativamente reciente en 2019 sobre protesta de derechos humanos ha indicado que la disrupción y la afectación al normal desarrollo de actividades que causan las protestas no las vuelve ilegítimas ¿no? De hecho parte de la base de la protesta tiene como una de sus funciones canalizar y amplificar las demandas aspiraciones y reclamos de grupos de la población entre ellos los sectores que por su situación de exclusión o vulnerabilidad no acceden con facilidad a los medios de comunicación y a las instituciones de mediación tradicionales probablemente los que son magistrados y a nivel fiscal habrán encontrado estos hechos no como en contraposición ¿no? Entonces lo que hacemos es brindar algunos elementos adicionales que se ponen sobre la mesa sobre todo en el caso de los defensores ambientales ya sobre el contexto propiamente de los defensores las cifras son alarmantes y es importante mencionarlos ¿no? Este es un reporte internacional Frontline Defenders es una institución de sociedad civil a nivel mundial que reporta ¿no? las incidencias sobre ataques a defensores dicen que a derechos humanos ¿no? en el 2020 fueron asesinados 331 personas ¿no? defensores de derechos humanos y el 69% de estos asesinatos corresponden a defensores ambientales específicamente entonces vemos una relación con esta temática en el Perú las cifras tampoco no son alentadoras desde abril de 2020 hasta la actualidad se han reportado ocho asesinatos a defensores ambientales y en estos asesinatos han sido a defensores indígenas también ¿no? entonces vemos acá en este mapa no se nota mucho con cifras oficiales por cierto estos son reportes desde el Ministerio de Justicia vemos dónde son las zonas con mayor incidencia para defensores ambientales las zonas más sombreadas o más oscuras son las con mayor número de incidencias sobre todo en asesinatos ¿no? y las menos van graduando lo vemos que Ucayel es una zona importante lamentablemente y que están vinculadas ahí ya una gran incidencia en delitos ambientales vinculados a tal ilegal y también se ha incorporado el narcotráfico lamentablemente ¿no? como parte del crimen organizado aquí se han realizado los principales o mayores asesinatos ¿no? reportados incluso de personas consideradas como defensoras ambientales desde el mismo sector de justicia luego le sigue Selva Central ¿no? Loreto y Madre de Dios vemos también algunos aspectos en la zona norte revisarán ¿no? en estas zonas de ya casi de frontera ¿no? entre Lambayeca y Piura también además de los casos de asesinatos tenemos o hay tipos de violencia ¿no? que pueden ser ejecutadas contra los defensores estos son hostigamientos ¿no? van a nivel gradual hostigamientos estigmatización amenazas y criminalización y finalmente lamentablemente ataques contra la vida entonces en esta situación se ha reportado en el Perú y lamentablemente estamos a cifras internacionales que en Perú es uno de los países más violentos con relación a la protección ¿no? y afectación a defensores ambientales algunos problemas que desde la población mencionan están vinculados con los defensores ambientales es que estos hacen ejercicio de sus defensas ¿no? sobre todo por o está relacionado con un salimiento físico legal específicamente en zonas amazónicas ¿no? con relación a titulación efectiva o georreferenciación de sus comunidades porque es una comunidad no titulada es una comunidad más vulnerable ¿no? ante ocupación de terceros ¿no? también esta seguridad jurídica como lo mencionábamos ¿no? frente a los delitos ambientales de minería de tala narcotráfico u otros ¿no? entonces desde población indígena amazónica plantean ¿no? que no solamente ellos están haciendo un ejercicio público de defensa de sus territorios sino también hay problemas previos ¿no? ¿alguna cronología sobre los mecanismos de protección? como digo ese es un tema aunque recientemente no ha habido un gran avance pasos vinculados a la mecanismos de protección de defensores ambientales mencionábamos que en el 2018 se aprobó el plan nacional de derechos humanos donde se incluía esa temática en el 2019 se tiene un protocolo para garantizar la protección de personas defensoras también se aprobó en el mismo año un reporte sobre situación de personas defensoras de derechos humanos es decir el sector justicia tiene ya como una base de datos un registro ¿no? de las personas defensoras de derechos humanos en general también en el 2020 se hizo el registro como mencionamos sobre personas en situación de riesgo y un paso importante ¿no? en este año también desde el Ministerio Público se ha creado una mesa de trabajo entendemos que ya culminó para analizar los mecanismos de protección también para personas defensoras porque este mecanismo intersectorial aprobado en abril de este año articula nueve instituciones del Estado nueve sectores del Estado pero no no están no están articulados no es parte de este mecanismo intersectorial el Ministerio Público o el Poder Judicial ¿no? entonces vemos que todavía es un paso necesario ¿no? para adelante pero el Ministerio Público ha dado por propia iniciativa esta mesa de trabajo también desde el sector ambiente han creado una unidad funcional relacionada a derechos ambientales que vamos a comentar también en las láminas siguientes donde incluyen una la temática de defensores ambientales ¿no? incluidos los defensores indígenas mencionamos este protocolo para garantizar la protección de personas defensoras desde el 2019 ya ha sido implementado desde el Ministerio de Justicia este registro de situaciones en riesgo ¿no? en el 2019 por ejemplo ya reportaba 105 casos ¿no? el balance y protocolo hasta esa hasta esa época ¿no? mencionaban que era un paso importante sin embargo no todos los casos en esa época se iniciaban de oficio ¿no? sino que algunas estaban todavía pendientes y consideramos un mito importante con relación al mecanismo de protección de personas defensoras es este decreto supremo aprobado en abril de este año por el sector de justicia donde genera una articulación con nueve ministerios ¿no? también comprende un procedimiento de alerta temprana y una expedición de una misión de alerta ¿no? a nivel vice o una resolución viceministerial ¿no? y es a su vez con la coordinación con el ministerio público para establecer los mecanismos de protección a las personas defensoras estos son los ministerios está desde el sector de justicia el interior el ministerio del ambiente el ministerio de agricultura el ministerio de cultura también el ministerio público relaciones exteriores también está el ministerio de energía y minas como parte de este mecanismo intersectorial sin embargo no se ha establecido aún detalladamente cuáles serían sus funciones ¿no? que eso es un cuadro corto donde se menciona el de acuerdo de resolución ministerial cuáles serían las funciones en cada uno de ellos ¿no? retos en implementación incluso de este mecanismo desde la mirada de la población local desde los defensores también es el necesario fortalecimiento de la participación de los sectores como el ejecutivo ¿no? el involucramiento de otras instituciones la ejecución progresiva centrales presupuestales y esto se refiere a que esta resolución ministerial establece y da cuenta de un protocolo de actuación entre el ministerio de justicia y el ministerio del interior ¿no? ya que vemos la implementación también de estos mecanismos de protección recaen sobre la policía nacional del Perú ¿no? entonces es necesario establecer eso y de hecho al inicio de la presentación se mencionaba ¿no? cuánto cuesta implementar estos mecanismos de protección de parte del Estado ¿no? este vemos la urgencia ¿no? y necesidad de ello es parte todavía de una agenda pendiente a pesar de haber sido aprobada esta resolución ministerial y todavía hay pasos siguientes ¿no? como la aprobación de este protocolo de actuación entre estos sectores ¿no? también la interrelación de las propias iniciativas de los pueblos indígenas ¿no? de hecho las poblaciones locales y estas de las experiencias amazónicas han desarrollado mecanismos de autoprotección porque como hemos visto en los mapas anteriores hay una mayor incidencia incluso de amenaza contra la vida de personas defensoras indígenas ¿no? que provienen desde las comunidades nativas ¿no? y la relación de las personas defensoras atacadas con relación a los delitos ambientales ¿no? fundamentalmente ha habido un incremento de personas asesinadas defensores asesinados ¿no? esos son algunos de los casos y muchos de ellos fundamentalmente eran personas que contaban incluso con un mecanismo de protección bajo las anteriores estructuras ¿no? incluso tenían a la mano sus documentos de garantías personales habían tenido incluso seguridad personal pero a pesar de ello los procedimientos no habían sido suficientes ¿no? cuando estaban en ciudad fueron atacados y atentaron contra la vida de estas personas como mencionamos a nivel nacional se han registrado ocho casos muertos y según el reporte de sector justicia alrededor de 74 casos en el proceso de atención en el protocolo antes de pasar a esta temática de escasudio defensores ambientales porque es importante también esclarecer algunos temas de contexto relacionados a esos temas decíamos ¿qué relación tienen los defensores ambientales con los delitos ambientales? pues bien como mencionamos el mayor punto de incidencia en las áreas de protección de los defensores ambientales es porque han sucedido o están ellos denunciando cuestionando delitos ambientales en sus territorios ¿no? la mayor incidencia de ellos es minería ilegal tal ilegal en algunos casos también fauna narcotráfico como mencionamos que excede la temática incluso de lo que está ambiental y colateralmente a ello los defensores ambientales mencionan que además de una necesaria implementación de los mecanismos de protección para ellos vienen siendo de alguna manera hostigados incluso hasta el nivel judicial ¿no? de qué manera los supuestos atacantes ¿no? o los atacantes van sobre todo cuando es por su proposición de derechos ¿no? los denuncian nosotros somos los defensores pero al final somos denunciados por usurpación por afectación a la salud o daños personales y hay un desconocimiento en todo caso mientras que los defensores tienen su resolución están en la base de datos están teniendo un mecanismo de atención ante el ministerio de justicia incluso la defensoría del pueblo no hay como una correlación de esta información en tanto el ministerio público y el poder judicial ¿no? entonces es todavía una escalada siguiente el mecanismo de protección pero como mencionamos este mecanismo multisectorial aprobado integra nueve ministerios ¿no? establece una ruta importante de hecho cada ministerio ha ido emitiendo progresivamente sus protocolos sectoriales el primero de ellos ha sido el ministerio del ambiente está pendiente que sea todavía aprobado el ministerio del interior sin embargo todos estos avances ¿no? esta interrelación necesitan ser articulados con el sector justicia ¿no? entonces sabemos que ha habido un interés importante del ministerio público con esta mesa de trabajo que les hemos comentado pero ya a nivel institucional aún hay todavía incluso en palabras de la defensoría del pueblo necesitan un paraguas ¿no? que articule a todas las instituciones relacionadas a los mecanismos de defensa de los defensorías ambientales viéndolo ahora voy a tratar de organizar nos faltan 15 minutos estamos todavía dentro del tiempo a nivel internacional se había promovido incluso y no no desde sociedad civil ojo sino desde los estados partes ¿no? este acuerdo llamado Escazú pero en realidad es un acuerdo Escazú se llama por el lugar donde ha tomado ocasión la elaboración ¿no? de estos principios relacionados al acceso a la información a la participación y sobre todo a la información vinculada con la protección del medio ambiente ¿no? entonces es un proceso impulsado por el estado peruano de años atrás en la cual el artículo 9 consideraba y considera un capítulo específico vinculado a mecanismos de protección a defensores ambientales ¿por qué? como mencionamos por esta relación que tienen los defensores ambientales con lo que es la protección del medio ambiente ¿no? en esa dinámica había voces informando incluso cuestionando sobre estas incorporaciones de los acuerdos o tratados internacionales relacionados a la alteración por ejemplo con la seguridad nacional o que se estaría vulnerando por ejemplo en principio de la igualdad ante la ley ¿no? como una categoría distinta a defensores ambientales entonces en análisis incluso del mismo estado en respuesta se identifica que no esto no es así porque el derecho a la igualdad ante la ley ¿no? este y nuestra diferente posición frente a ella se pretende proteger porque se encuentra en situación de vulnerabilidad ¿no? para la defensa de los derechos de hecho como mencionamos este reconocimiento específico del sector justicia da cuenta de ello ¿no? ellos del 2018 este protocolo ¿no? para garantizar las personas defensoras de derechos humanos entonces es un elemento que queríamos compartir para poder explicar mejor estos contextos internacionales y estas propuestas también ¿no? el protocolo sectorial para la protección de personas defensoras mencionamos el Ministerio del Ambiente ha avanzado con ellos son nueve ministerios de los cuales el Ministerio del Ambiente ha contribuido también con este protocolo sectorial y vincula también a la unidad ¿no? que la unidad funcional para delitos ambientales ellos coordinan de manera previa según corresponda con los órganos de línea y programas también y proyectos especiales dentro del Ministerio del Ambiente así como sus órganos adscritos para que en el marco de sus competencias y según lo que ha dispuesto el mecanismo intersectorial se coordine las medidas de protección o el apoyo a la implementación de las medidas urgentes de protección más sobre qué cosa es la unidad funcional de delitos ambientales bueno esto fue aprobado en marzo de hecho la unidad fue aprobado un mes antes de la aprobación de este mecanismo sectorial de protección de personas defensoras y esto es un espacio más amplio la unidad ha identificado justamente esta relación de los delitos ambientales y la incidencia de estos a nivel nacional y ha priorizado el desarrollo de esta unidad funcional para principalmente tener un enfoque preventivo en el combate de los delitos ambientales la idea es que no se superponga tampoco ni reemplace o duplica otras competencias como las que corresponden tanto al poder judicial como al ministerio público sino que contribuyen con información también con el ministerio del ambiente fomenten tecnologías de información para prevenir la comisión de delitos recabando datos y realizando análisis cuantitativos y cualitativos además que establezcan coordinación con las entidades de la administración de justicia buscando sinergias para garantizar la creatividad en todas las entidades competentes así como el esclarecimiento y la investigación y sanción de los delitos y tienen este enfoque de derechos humanos como lo hemos comentado dentro de esta aprobación de la unidad funcional de derechos ambientales ha incorporado estas medidas a favor de personas defensoras ambientales ya lo hemos mencionado ya lo hemos mencionado este rol de unidad incorpora desde la capacitación a los defensores investigaciones o emiten incluso informes sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos sale también un reconocimiento a personas defensoras o defensores ambientales de una manera para generar una corriente de apoyo a los defensores como lo hemos mencionado también y esa es mi última lámina entre los retos de la implementación para los defensores es una activa participación entre todos los sectores del ejecutivo y el involucramiento en otros sectores como lo mencionamos el Poder Judicial y el Ministerio Público también esta ejecución progresiva esperamos en trabas presupuestarias pronto que pueda ser aprobado este reglamento o protocolo de actuación coordinado entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia este es un elemento interesante que han planteado desde las mismas poblaciones afectadas reparaciones es decir qué pasa con las personas que han sido afectadas asesinadas las vivas de los deudos sus familiares cómo se puede desarrollar esto hacia las familias el rol de la policía y aquí con relación a la securitización ahora han visto en algunos espacios que en el caso de actividades de emprendimiento económico contratan la participación de la policía y en estas a su vez cuando hay un conflicto socioambiental alrededor de las mismas es muy complicado ver cuál es la posición estatal o hacia qué van a orientar estos intereses de protección esto ha sido también cuestionado mucho por poblaciones locales también un aspecto aunque desapercibido pero importante también de resaltar es considerar el impacto diferenciado en mujeres implementar acciones de similar sentido las mujeres defensoras o las familiares de los deudos dejan familias también huérfanas que hasta ahora siguen siendo incluso el Ministerio de Justicia les está implementando mecanismos de apoyo con por ejemplo la asistencia legal gratuita en los procesos de investigación que aún todavía no concluyen y la interrelación también con las iniciativas de las mismas poblaciones en este caso es la experiencia amazónica sobre sus propios mecanismos de autoprotección como mencionamos la temática de delitos ambientales está en incremento lamentablemente y ya la población local además de implementar los mecanismos formales de protección necesitan acciones urgentes para la protección de personas defensores y sus familiares también con esto hemos llegado ya a concluir la primera presentación introductoria y gracias nuevamente a Yuriza Ambiental y al Colegio de Abogados la libertad por este espacio bien gracias doctor Aiz ¿te pueden hacer alguna pregunta para finalizar de repente? sí sí y si alguna que no sepa porque como digo yo complemento la presentación de César Gamboa nos comprometemos en la siguiente sesión completarla así que no hay problema ok ¿pueden hacerle alguna pregunta levantando su micro o por el chat? yo también les pediría algún comentario por ejemplo si ese paneo que hicimos sobre los delitos ambientales es así o quizás alguno que se haya escapado de nuestro radar porque la idea de las siguientes sesiones es profundizar en la incidencia de los delitos ambientales y esta es la característica justamente de esta sección entonces si nos interesaría saber si es que además de lo que hemos mencionado hay un adicional que necesitemos reforzar o por ejemplo dentro de los delitos mencionados específicamente en qué materia se requiere un refuerzo así que bienvenido porque vamos la idea es que esto sea una sesión teórico práctica a partir de la mayor incidencia de delitos que se tiene en la zona norte claro si es alguna pregunta alguna consulta o algún comentario no hay ningún comentario en una consulta ya se fueron creo todos Edson Córdoba está en el chat preguntando dice los delitos ambientales en el crecimiento de la agricultura sería un tema que puede reforzar menciona si de acuerdo Edson de hecho este está como abordado en la temática de tal la ilegal sin embargo verán y ustedes me confirmarán incluso darán más detalles que no solamente es eso sino que hay todo un sistema complejo detrás de los delitos ambientales justo lo que nosotros llamamos cómo es la que la política criminal aborda esta temática de delitos ambientales es decir para llegar a la tal ilegal por ejemplo han habido pasos previos desde otorgamiento de títulos no este inadecuados desde tráfico de tierras desocupación de terceros incluso gestiones relacionadas al no ordenamiento territorial entonces esto ya escapa por decirlo así de las manos de la parte jurisdiccional en la sanción investigación punitiva sino ya parte incluso de los entes administrativos entonces como la política criminal analiza estos fenómenos incluso y plantea una acción conducente a ellos así que eso es parte también de lo que vamos a analizar gracias Edson claro cualquier comentario también que pueda hacer César compartir la diapositiva las diapositivas van a estar en el aula virtual algunas personas recién se las va a hacer su acceso y de usuario y contraseña para el aula virtual van a estar ahí las diapositivas y un cuestionario como mencionó el doctor César Gamboa también se va a impartir o se va a regalar unos libros de DAR respecto a las temáticas ambientales que ellos manejan pero claro siempre y cuando resuelvan los cuestionarios y saquen buena nota y participen también tanto acá en el aula en Zoom y estén atentos a a lo que se está desarrollando y también claro así están el 80% de las sesiones hoy día recién se ha iniciado así que ya saben el que está atento está haciendo su cuestionario esto se le va a hacer regalar unos libros de parte de DAR como lo había mencionado al inicio bueno este algún comentario final doctora Iris primero agradecer a los participantes porque el tiempo es muy valioso en estos momentos a pesar de la virtualidad se recargan por más acciones sabemos que todos ustedes tienen un trabajo en el día ahora seguramente están disponiendo de su tiempo para aprender más de este tema profundizarlo así que nosotros vamos a dar todo nuestro empeño para poder alcanzar información actualizada información teórica práctica también este es un esfuerzo que lo hacemos junto con jurídico ambiental y el colegio también de abogados en el cual agradecemos esa apertura y sabemos que en la siguiente sesión seguramente van a haber más inscritos porque la temática es bastante especializada entonces agradecemos por su tiempo y su interés también y nosotros vamos a estar en las siguientes sesiones desarrollando cada uno de los tipos penales con esta información y efectivamente hemos desarrollado ya hace un tiempo un manual de delitos ambientales que genera también sistematización de esta información que va a ser compartida y enviada físicamente bueno de acuerdo a las reglas que ha mencionado César también muchas gracias sí bueno muchas gracias doctora Iris también agradecer al doctor César Gamboa que se retiró temprano bueno por temas personales como lo había mencionado y bueno gracias también a los que se han conectado están presentes hoy día esta ha sido como se mencionó la primera sesión está recién iniciando el curso mañana a la misma hora seis en punto vamos a dar inicio a la segunda sesión las diapositivas el cuestionario va a estar disponible ya desde las ocho de la noche hay preguntas ya para que puedan ir resolviendo el plazo es hasta el 12 de noviembre a ser viernes para que puedan resolver cada sesión va a tener su cuestionario así que atentos a cualquier duda también pueden escribirnos al whatsapp de Jurisambiental porque soy el que el que administra el aula virtual por si tienen algún problema de ingresar o alguna duda de cómo se ingresa al aula virtual bueno damos por terminada la sesión de hoy día muchas gracias nuevamente a todos y los esperamos mañana nuevamente buenas noches con todos buenas noches doctora buenas noches hasta pronto hasta pronto también buenas noches con todos gracias hasta pronto Gracias.